aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de panorama informativo comenzamos esta agenda noticiosa en la comuna de vicuña porque han comenzado a reforzar acciones preventivas de cara a la temporada invernal tenemos los detalles en la siguiente nota pese a que en los últimos años la escasez de lluvia y de nieve ha tenido índices bajísimos qué pasaría si se volviesen a vivir eventos naturales como estos una vez finalizada la temporada estival la municipalidad de vicuña deposita los esfuerzos en medidas preventivas que permitan prepararse de cara a las estaciones de otoño e invierno estrategias que se impulsan a través del departamento de gestión del riesgo de desastres del departamento de aseo y ornato y de cuadrillas municipales una de las acciones que se refuerzan en esta temporada del año son las limpiezas del entorno natural específicamente en micro basurales riberas de ríos y cauces de quebradas ya sean sectores cercanos al centro urbano de vicuña como en localidades rurales a lo largo y ancho de la comuna elquina no se viene a focalizar especialmente en la temporada el término de la temporada estival y el comienzo de la temporada de otoño lo que es la limpieza de quebradas y de entornos próximos a quebradas y también en sectores de micro basurales estos micro basurales muchos de ellos están ubicados en zonas de riesgo de desencadenamiento incendios forestales o de propagación de estos unos cauces de quebradas en cauces que no están en terrenos privados y bueno allí se inserta maquinaria para hacer la limpieza rasante y en el fondo eliminar escombros eliminar basura eliminar también ramas o troncos que puedan haber en los cauces de quebradas para que después esto no sean un elementos obstructores en caso de que ocurra alguna activación de quebrada por precipitaciones otra línea de acción es notificar a las viviendas que se ubiquen en áreas de riesgo de aluviones caídas de rocas deslizamientos de suelo inundaciones o de fordes de ríos advertencias que son entregadas a propietarios arrendatarios o personas que viven en asentamientos ilegales además el aviso incluye recomendaciones sobre cómo actuar ante un fenómeno natural de esas características al respecto palmojeda aseguró que como equipo realizaron cerca de 500 notificaciones el año 2023 nosotros como equipo hemos realizado distintas notificaciones de riesgo en viviendas que se encuentran en predios que están catalogados en áreas de riesgo por el plan regulador intercomunal ya sea riesgo de caída de roca deslizamiento aluviones y también por inundación ante crecidos de bordes de río si bien este tipo de acciones se realizan durante todo el año el objetivo es prevenir cualquier tipo de emergencia o desastre ante un evento natural o intencional bajo este escenario integrantes de la comunidad local valoran la preocupación y trabajo de la municipalidad está bien lo que están haciendo porque así si llueve no no pasan cosas de accidentes si van a botar basura y cuidar el ambiente y ya pasó aquí ya pues en como 67 años atrás que bajó la quebrada de la ley va ahí todo y cuña lleno de arroz lo mismo importante para venir no sé si siempre que uno nunca sabemos ahí están estaba más o menos la quebrada está más o menos preparada para eso pero a veces son más fuertes los temporales bien pues muy bien un día siempre está preocupada muy de mantener las poblaciones limpias tiene tiene las calles tiene gente trabajando bajan las en caso de emergencia se puede contactarse con carabineros al 133 con bomberos al 132 o con el departamento de gestión del riesgo de desastres de la municipalidad al teléfono whatsapp más 569-8209-1606 un 7 de abril de 1889 nací en vicuña lucila godoy alcayaga hoy el mundo la conoce como gabriela mistral en el marco de esta importante fecha la comuna el quina tiene preparada una nutrida cartelera de actividades relacionadas a la poeta diplomática maestra y premio nobel de literatura los detalles en la siguiente entrevista realizada a eduardo pizarro gerente de la corporación cultural municipal de vicuña eduardo pizarro gerente de la corporación cultural de vicuña bueno eduardo con respecto a gabriela mistral este 7 de abril un nuevo natalicio y la corporación tiene diversas actividades en la semana planificadas precisamente para conmemorar lo que este natalicio sí bueno este en este nuevo natalicio de la corporación cultural municipal ha querido desarrollar un programa intenso un programa que abarque distintos ámbitos para poder conmemorar a nuestra gran poeta gabriela mistral y hemos desarrollado una propuesta y una programación artística bien interesante que va desde el desarrollo de hitos culturales y también actividades de fomento de valorización y de conocimiento sobre la figura de gabriela mistral este programa está enfocado en distintos públicos que van desde los estudiantes y además para todos los habitantes de la comuna vicuña también también por supuesto actividades dirigidas a los más pequeños a los niños y niñas de la de los distintos colegios de la comuna así es que un programa bien interesante que parte este lunes 8 con el lanzamiento del exitoso concurso la segunda versión del premio hispanoamericano gabriela mistral es un premio hispanoamericano de poesía que invita a todo el mundo de la literatura en distintos sectores digamos y por supuesto enfocado en latinoamérica para postular con sus obras y poder ser digamos concursar por el primer premio que es la entrega de dos mil dólares más la publicación del libro con con esta propuesta literaria que aborda desde la poesía la narrativa y que va a ser ya nuestro segundo concurso que debemos recordar también que el primero fue muy exitoso participaron alrededor de 800 personas postulaciones tuvimos de distintos países de latinoamérica y hemos querido lanzar esta segunda versión este martes este lunes 8 eduardo está la posibilidad también quizá en algunas semanas más hacerlo a modo internacional en buenos aires está seguida también en la feria internacional de buenos aires bueno este concurso como lo dices tú también se enfoca por supuesto el foco está puesto en la participación internacional porque nosotros lo que queremos también es es que vicuña de alguna manera participe activamente en la promoción y en la difusión de todo el legado de gabriela mistral así que en ese en ese mismo enfoque nuestro nuestro esfuerzo están puestos también en lanzar la convocatoria manera internacional ojalá ya está confirmada la participación el lanzamiento de este concurso en la próxima feria internacional del libro buenos aires y también hay muchos hay una campaña publicitaria para poner este concurso en distintos países como lo hicimos en la vez anterior en donde tuvimos una participación muy muy grande de distintos países e incluso tuvimos alrededor de casi más de 800 postulaciones en este concurso que además terminó con la publicación de un libro del ganador que fue de la ciudad de salta de buenos aires que que fue el poeta que ganó a través de una exhaustiva digamos evaluación hecha por distintas personalidades del mundo de la literatura que por lo demás ha ganado otros concursos precisamente exacto se hace hay un jurado bien bien profesional que pueda que tiene que evaluar estas propuestas para dar el primer lugar que tiene este año 2000 dólares de en el primer premio perfecto bueno durante todos los días van a ver jornadas con respecto a gabriel amistral la exhibición de películas lanzamiento proyecto gore también visita guiada la ruta gabriel amistral también está un concierto planificado con pascual y la vaca eso bueno se nos podrían contar un poquito de qué se trata si bueno en esta semana desde el 8 al 12 de abril vamos a tener distintas actividades vamos a partir el día lunes como les decía con el lanzamiento del concurso el martes vamos a lanzar un proyecto que nos tiene muy contento que es la primera ruta guiada de gabriel amistral vamos a lanzar este proyecto que está cofinanciado con fondos del gobierno regional vamos a tener también películas biográficas que vamos a estar pasando los estudiantes de la comuna en nuestra sala micro cine hay tres o cuatro funciones donde van a poner poder conocer un poco la vida de gabriel amistral y su vínculo con la comuna con la región también vamos a tener un concierto como lo decía estuvo en honor a gabriel amistral vamos a tener la cantauctora chilena pascual y la vaca donde va también a interpretar algunas letras de gabriel amistral que las ha transformado en música vamos a tener un concierto gratuito en el teatro a las 7 8 de la tarde el día viernes entrada gratuita así que por donde llegada y por supuesto también vamos a tener disponible exposiciones permanentes en la plaza gabriel amistral vamos a tener dos exposiciones una que cuenta toda la vida y la cronología de gabriel y otra que una exposición que desarrollamos junto al museo que es una exposición que cuenta la relación de gabriel amistral con el territorio como gabriel amistral se vinculó en su vida con el lugar que la vio nacer por supuesto y la región de coquimbo es una exposición muy interesante una exposición fotográfica que tiene códigos qr que nos invitan a profundizar más sobre conocer a gabriel amistral y toda esta información también hay más actividades por supuesto que están vamos a estar desarrollando en esa semana pero la actividad es gratuita actividad para distintos públicos en donde el interés que los habitantes los turistas la gente que nos visita y por supuesto la gente de la región también que pueda conocer a gabriel a este distinto ámbito desde la gabriela poeta desde la gabriela cónsul desde la gabriela con una visión más política también así que creemos que es la tarea que tenemos que hoy día poner a disposición del público y con estas imágenes nos vamos a nuestra primera pausa espérenos ya estamos de vuelta estás viendo panorama informativo 20 y 30 años más cómo será el censo 2024 el censo se llevará a cabo entre marzo y junio de 2024 a diferencia de oportunidades anteriores no se realizará en un solo día para esto se necesita que en el momento de la entrevista la persona que responde al cuestionario conozca los datos de todos los integrantes del hogar así como información importante de su vivienda a quien incluye en el cuestionario debes incluir a todas las personas integrantes de tu hogar que residan habitualmente en la vivienda un residente habitual es que en el momento del censo ha vivido en la vivienda durante más de seis meses en el último año o que llevando menos tiempo tiene la intención de seguir viviendo en ella por al menos seis meses seguridad y confidencialidad es importante que sepas que la información que se entrega al INE es confidencial y está protegida por el secreto estadístico ley 17 mil 374 artículo 29 es decir los resultados obtenidos en el censo sólo tendrán fines estadísticos todos nuestros censistas estarán debidamente identificados con indumentaria censo oficial y con una credencial que tendrá un código qr y un número telefónico para la identificación de las y los censistas o o e o o Estás viendo Panorama Informativo Y en la edición anterior de Panorama Informativo que puede como siempre revivir en nuestras redes sociales del Kina TV les compartimos la entrevista realizada a Josefa Balanda ella es sommelier experta en pisco oriunda de Dieguitas y que hoy reside en Francia esta vez les invitamos a ver la segunda parte de este diálogo en donde habla sobre este destilado que tiene su denominación de origen en esta tierra El pisco chileno en el extranjero tiene un potencial enorme porque estamos hablando de una bebida noble una bebida que se valora mucho por su calidad y sus cualidades es un producto que puede competir en las grandes ligas de los destilados internacionales y que no tenemos nada en realidad que envidiarle a ningún otro destilado y bueno en mi experiencia personal por ejemplo que vivo actualmente en Francia y que he trabajado en algunos proyectos con el pisco chileno y que me ha tocado dar a conocer esta bebida a gente que jamás la ha probado debo decir que la recepción ha sido 100% positiva y esto lo estoy diciendo en serio y de verdad ha sido 100% positiva todavía no me he encontrado con nadie que al momento de explicarle la bebida me diga que es un mal producto es un producto de calidad, tiene muy buena recepción especialmente en Europa, en Estados Unidos la exportación ha ido aumentando porque hoy día se está apoyando con bastantes proyectos también a través de las embajadas a través de ProChile y eso era un poco lo que nos estaba haciendo falta porque igual hay que decir que el pisco chileno es aún un destilado desconocido y muy exótico para el extranjero pero que al momento de darle a conocer y darle a conocer su historia, su cultura y sus cualidades es una bebida que estoy 100% segura y que va a entrar muy bien en los paladares más exigentes Chile somos consumidores de pisco de hecho gran parte de la producción del mercado se consume en Chile estamos hablando sobre el 95% de la producción se consume en Chile pero lamentablemente creo que igual falta cultura pisco o sea, falta culturizarse hoy en día hay varios proyectos como lo fue Alambique por ejemplo la ruta del pisco donde se trata de educar respecto a esta temática y a la cultura del pisco también hay algunos bares de pisco que también se están posicionando y tratando de educar algunos libros que han salido pero todo esto es nuevo y que viene de la mano con también esta nueva ola de piscos premium y piscos boutique y diferentes variedades que han salido el tema de lo que pasó por ejemplo con Capel y Lepac bueno, yo en realidad saco aplausos para todos yo creo y fue impresionante y eso yo creo que es un poco un mensaje para todos los consumidores de pisco y para darnos cuenta que el pisco chileno es de excelente calidad o sea, no importa la marca que sea el pisco chileno desde su base parte siendo un producto de excelente calidad el pisco chileno es un producto que se hace a través del vino o sea, es la destilación de un vino y yo siempre me gusta decir esto para que se den cuenta del valor que tiene es que se necesitan al menos 10 litros de vino para poder hacer un litro de pisco y a veces el vino es más caro que el pisco entonces un poco para que aprendamos a valorizar este producto que para mí no tiene un precio justo porque el precio aquí en Chile en realidad es muy accesible es muy barato accesible por supuesto a todos los consumidores pero es un producto que podría costar mucho más caro y que por su receta tradicional y por su manera de hacer y por el producto noble que se utiliza para su producción es un producto que tiene un alto valor todo el pisco chileno es bueno Bueno, a mí me encanta en realidad lo que está pasando ahora porque yo llevo más o menos 10 años en la industria del pisco y en realidad hace 10 años atrás esto estaba recién empezando, estaba en pañales y no existía la promoción del pisco Hoy estamos todos involucrados, toda la industria pero también la Corporación de Turismo de Vicuña quienes han hecho grandes gestiones también para tratar de educar a la comunidad y al turista que viene y tomar el valor y el protagonismo que merece nuestro destilado porque estamos además en el corazón del pisco de la denominación de origen y por lo tanto por fin la Corporación de Turismo de Vicuña le está dando este protagonismo a través de las ferias que se están haciendo a través de las fiestas de la denominación de origen y a través de la promoción de un turismo también en torno al pisco que es algo que atrae bastantes personas chilenos como extranjeras Desafíos yo creo que todavía hay muchos es algo que está empezando y se pueden hacer aún muchas cosas sobre todo hay muchas piqueras nuevas se podría hacer una ruta del pisco por ejemplo también en Vicuña como localidad podría tener escuelas con talleres por ejemplo donde se le enseñan a las personas cómo preparar cócteles con pisco los restaurantes también de Vicuña y la hotelería yo creo que ahí hay algo importante que hacer en términos de de que tomen conocimiento sobre lo que es el pisco en la cocina en la coctelería y preparar bien la comuna de Vicuña como un destino turístico de amantes y expertos de esta bebida espirituosa por lo tanto yo creo que el desafío mayor en realidad está en la oferta hotelera gastronómica estás viendo panorama informativo desde marzo hasta junio de dos mil veinticuatro abramos la puerta al censo abramos la puerta a conocernos mejor para saber cuántos somos cómo y dónde vivimos abramos la puerta a ser parte desde aquí desde aquí hasta acá abramos la puerta en todo Chile abramos abramos yo no voy a abrir la puerta a los centros conoce más en censo2024.cl el departamento de aseo y ornato de la municipalidad de Vicuña tiene como principal tarea mantener la limpieza y el hermoseamiento de diferentes espacios públicos de la comuna las calles las plazas el retiro de desechos domiciliarios la mantención de árboles y áreas verdes paisajismo entre muchas otras acciones son realizadas por nuestros equipos funcionarios y funcionarias municipales además de servicios prestados por empresas externas trabajan en conjunto y estratégicamente para cumplir con el objetivo más importante que Vicuña siga siendo una comuna limpia y hermosa con paisajes únicos Vicuña merece que la naturaleza y su gente puedan vivir en un espacio amigable limpio y digno en eso seguirán trabajando nuestros equipos misión en la que esperamos contar con tu ayuda ya sea a través del reciclaje la reutilización o incluso en pequeños gestos que pueden marcar la diferencia Estás viendo Panorama Informativo Estamos de regreso y ahora abordamos temáticas regionales junto a más de 120 dirigentes y dirigentes sociales la subsecretaria de gobierno Nicole Cartoch y el alcalde de Coquimbo Alí Manucheri invitaron a las agrupaciones de la zona a participar del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público en su versión 2024 bajo el eslogan La Fuerza de las Ideas Mueve este concurso tiene por objetivo apoyar el trabajo de organizaciones sociales que trabajen en la promoción de derechos ciudadanos equidad de género asistencia social educación salud medio ambiente y otras temáticas para este año la región de Coquimbo dispone de más de 82 millones de pesos para tres líneas de financiamiento hablamos de proyectos locales regionales y una especial creada en esta ocasión para iniciativas que busquen el fortalecimiento de la participación ciudadana de niños niñas y adolescentes el plazo de postulación a este concurso concluye el próximo 22 de abril a través de la página www.fondos.gov.cl para plantear dudas o requerimientos sobre la iniciativa puede dirigirse también a las oficinas de la Seremia de Gobierno ubicadas en Brasil 330 en La Serena o también comunicarse al teléfono 512-211-646 les invitamos a escuchar algunas reacciones de la oportunidad estoy muy contenta porque este tipo de información de herramientas que estamos entregando a dirigentes y dirigentes les va a servir para el día de mañana hacer sus proyectos realidad nosotros queremos descentralizar esto porque finalmente necesitamos del apoyo de todas las comunidades de acá de la región de Coquimbo que puedan participar en el desarrollo de sus localidades y en el mejoramiento lo que estamos buscando nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric finalmente es que todos y todas podamos vivirlo estamos muy contentos en primer lugar que se haga esta capacitación acá en el edificio consistorial un lugar que se ha ido transformando también en un espacio donde las organizaciones van utilizando este tipo de actividades para poder tener mayor conocimiento de las líneas de financiamiento que existen le agradecemos por supuesto que al gobierno del presidente Gabriel Boric la visita también de la subsecretaria a la Seremi de Gobierno por el trabajo que se ha realizado especialmente acá en la comuna de Coquimbo de poder disponer de recursos pero también de hacer el hincapié para que los vecinos vecinas las distintas organizaciones accedan a esos recursos que es lo más importante muchas veces las líneas de financiamiento están disponibles y la gente no sabe cómo aprovecharlos así que agradecemos esta instancia y esperamos que muchas organizaciones participen nuestra Seremia de Gobierno tiene un despliegue territorial importante durante todo el año y en distintas fases también no solamente difundiendo nuestros fondos que entrega el Ministerio Secretaría General de Gobierno sino que también capacitando a las distintas organizaciones del territorio en este momento en el proceso de difusión de tanto del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público y del Fondo de Fortalecimiento para los Medios de Comunicación ya llevamos cerca de siete comunas o más de siete comunas ya con actividades presenciales y esperamos obviamente ya completar durante la próxima semana la totalidad obviamente de las comunas de nuestro territorio y también en materia regional un nuevo mirador destinado a la valoración y protección del humedal Las Salinas de Huentelaoquén fue inaugurado oficialmente por autoridades regionales y municipales además de integrantes de la comunidad agrícola de la localidad es una infraestructura de 20 metros cuadrados que se construyó en cinco meses gracias al aporte de seis millones de pesos del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente el proyecto fue presentado por la comunidad agrícola de Huentelaoquén diseñado por la Fundación Cosmos y la realización de talleres por la red de observadores de aves y vida silvestre todas las actividades se efectuaron en concordancia con el entorno natural con materiales formas y colores presentes en el humedal Ramsar de las Salinas aplicando también la técnica constructiva en piedra de artesanos y constructores locales y cuyas características son adecuadas para desarrollar educación ambiental en la población de la comuna de Canela diversas instituciones y organizaciones sociales de este territorio colaboraron en la iniciativa dada la importancia que requiere el cuidado y la protección de los humedales tenemos algunas impresiones pasemos a verlas muy contentos con esta inauguración de este proyecto FPA que contó con la adhesión la colaboración el empuje no solo de la comunidad agrícola de Huentelaoquén sino también de la hacienda un rol importante del municipio que apoyó y colaboró acompañó siempre el proceso una participación importante de organizaciones no gubernamentales como la ROC que se dedica a poner en valor nuestras aves del territorio costero la fundación Cosmos que también contribuyó con el diseño un diseño que es con pertinencia con el territorio que colaboró también con recursos financieros la verdad es que muy contentos de esta colaboración tan íntima entre tantas organizaciones entre tantos grupos humanos que comparten la mirada de la sustentabilidad para el territorio Felices de una obra que es el primer inicio de una obra futura que esperamos sea mucho más grande acogedora para que quienes visiten el humedal tengan la comodidad adecuada y puedan disfrutar de las bondades de este maravilloso territorio estamos muy contentos nos han acompañado muchos jóvenes niños que están disfrutando de este lugar y que esperamos sigan disfrutando en el futuro con una mejor infraestructura para poder hacer educación ambiental y dotar de sustentabilidad a este hermoso lugar las actividades bueno ayudarlos técnicamente en la rendición en los informes financieros en los informes técnicos y también en el desarrollo de talleres por ejemplo el taller sobre biodiversidad el taller sobre turismo sustentable que lo hizo la encargada de turismo de la municipalidad gestionar también en otros talleres con la ROC de observación de aves también en el humedal y eso básicamente y bueno toda la gestión de lo que hoy día está aquí en colaboración con la fundación con los otros organismos que estuvieron ser como el canal eso fue el rol que hizo el diseño aparte de un trabajo de diagnóstico comunitario se hizo también un trabajo de poder levantar cuáles son los hitos culturales de este lugar trajimos el diseño un poco las figuras de la cultura o el telauquén también la técnica constructiva en piedra con también artesanos locales y constructores locales esto que se ha ocupado como pircas como resguardo de animales también los techos de paja y madera de manera de poder mimetizar esta infraestructura con el ambiente pero que sea reconocible con la identidad del lugar y con estas opiniones cerramos una nueva edición de Panorama Informativo por supuesto agradeciendo vuestra compañía nos volvemos a encontrar la próxima semana que estén muy bien esto fue Panorama Informativo